La verdad que es sorpresivo porque es nuestra segunda carrera con el auto y en la categoría. El Portobón rompió un motor, así que no tuvimos tiempo para probar el auto, el motor no llegaba nunca. No, sorpresivo y gracias a los mecánicos, a mi viejo, que es mi jefe de equipo y a los oficios. La verdad que contento, tuvimos muchos problemas, llegamos por suerte, largamos el último Prime en quinta, se trabó la caja de cambio antes de partir. Hacimos todo el Prime en quinta, el enlace en quinta, por suerte tuvimos que parar poco el auto y costaba mucho parar el auto. La verdad que por suerte ganamos, por suerte estamos acá y hay que aprovechar la suerte y la verdad que súper feliz por haber sacado el fin de semana adelante, un fin de semana muy complicado que nos costó mucho todo, pero ganamos igual, así que súper contento. Bueno, mi meta era estar dentro de los tres y así que contento con eso porque lo logré. Me faltaba andar en el auto, ya que la fecha pasada anduve el puro sábado y me faltaba acomodarme un poco. Bueno, para la segunda vuelta del día sábado ya me acomodé y hoy día anduve bastante bien las dos vueltas, así que contento con eso porque ya voy agarrando cada vez un mejor ritmo y cada vez estoy más cómodo con el auto y cada vez lo estoy llevando mejor, así que contento con un punto de ello. Estamos bien contentos, quería defender la categoría N4, son autos que le agarró mucho cariño, ya llevo siete años corriendo ahí con el Team Brasilat, así que salimos a defender porque está hasta la categoría 9 en la R3, pero se puede todavía ir más rápido todavía, lo van a sacar de más de tres minutos y medio de diferencia, no estoy seguro, pero fueron más todavía, en la general al mejor de la R3, así que está confirmado de que la N4 sigue siendo los autos más rápidos en el rally móvil. Nos costó mucho la segunda vuelta, estar en los tiempos, quizás nosotros fuimos demasiado conservadores, no sé, pero es algo que vamos a tener que revisar porque obviamente nos afectó la cabeza y nos afectó un poquito el andar de la última parte de hoy día. Para nosotros el objetivo sí, pues es el campeonato, si es precioso, y lo de hoy día es súper bueno de cara a lo que viene en el campeonato, como yo les decía antes, esta es probablemente la fecha más difícil para nosotros, y salir con este resultado es muy bueno. El equipo se lleva una parte importante siempre, sí, trabajan súper duro todo el mes, como te digo, los autos tienen un nivel de mantención y de cuidado súper importante, y lo que no se ve es que se trabaja, saliendo de aquí ya se trabaja para la siguiente fecha. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias.